¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí en destacados ahora se debería de generar un vídeo Que sería el de... bueno, esperar A ver si se genera... no Porque no lo tengo puesto en esto Vale, lo tengo puesto para que salga ese A ver, un segundo... está esto que... no quiere, no quiere Sí, el vídeo más destacado, aplicar Aplícalo Y hazme un F5, F5 No, bueno... vale, como veis aquí Vamos a las configuraciones para que veáis un poco Y puedo ponerla... preguntaréis Pero uso la... usaba antes la cámara de la Play 3 como micrófono Ahora ya no Y bueno, podéis seleccionar XSplit Broadcaster Que aún no está disponible Están actualizándolo, me he informado Aquí el micrófono Como veis Esto es el dispositivo predeterminado Vamos a dejarlo así Y esto depende Si tenéis una conexión lenta No podréis ver la pantalla de los demás Y solo se mostrará la del usuario que está hablando Y una conexión rápida Podréis ver las demás Bueno, pues le damos a guardar configuración Y como hacemos para que la gente vea este live streaming Perdón Bueno, le damos a compartir pantalla Y seleccionamos, por ejemplo, el escritorio 1 Tenemos el escritorio 2 Muchos tipos de cosas Y bueno Seleccionamos esta Ahora, como veis, debería de salir aquí Y ya está un poco renderizada Y bueno, voy un poco... La pongo aquí Que me doy cuenta de que no lo veis Que es otra pantalla que tengo Y como veis, debería de dar a iniciar emisión Y se toma en directo Se la ha emitido públicamente Y le doy a aceptar Esto tardará unos 9-8 segundos Como veis, se está haciendo el efecto este Y bueno, voy a pasar esta pantalla al otro lado ¿Vale? Para que lo veáis así, más o menos Y ahora, en principio, ya ha empezado la emisión Debería de salir aquí en directo A ver si sale Como veis Aquí sale prueba grabando En directo ¿Vale? Ahora mismo debería de estar grabando Voy a quitar la voz Y como veis, sale lo que estoy haciendo Veo mi propia pantalla Como podéis ver Un problema que yo veo a esto Es estas rayitas de aquí Como podéis ver Que es muy molesto Pero bueno Es algo con lo que conformarse Vamos a darnos un me gusta También podremos ver por aquí Todos los comentarios No sé si Si alguien Ahora mismo lo estará viendo Y como veis Esto ha sido todo Muchas gracias a todos Like Comenten Y suscríbanse Y bueno Hasta otra Con el Tutorial de como crear un servidor con mods Vayamos a mostrar un poco el servidor ¡Gracias! Y bueno Vamos a ver Vamos a ver